Agradeciendo por supuesto la colaboración voluntaria de Beto a Saber, aclaramos más el panorama de lo que sucedió ayer con la voz que acaricia de Claudia Toro. Escuchemos. También siguen buscando mis papeles que se traspapelan acá. Esto es un complot, ¿no? Vamos a ver la nota de Claudia Toro. Aún no se ha culminado el conteo de votos, tras más de 700 actas impugnadas, pero el presidente Francisco Sagasti llama al Nobel Mario Vargas Llosa para que influencie ante la candidata Keiko Fujimori. Fue una conversación estrictamente privada. Una clara intervención del mandatario en un complicado y reñido proceso electoral. Una vez concluida esta conversación, mi padre se puso en contacto conmigo, me la relató, como es lógico, y me pidió dos cosas. Me pidió que me pusiera en contacto con Keiko Fujimori para reiterarle en términos inequívocos su respaldo a lo que está haciendo, cosa que él considera perfectamente ajustada a lo que son las normas de conductas democráticas, cuando una candidata siente que hay reclamos legítimos. La política implica conversar, y yo tengo la obligación como jefe de Estado de conversar con todos. Yo respaldo y me solidarizo con las ofensas que recibió Luis Valdés, que tuvo la gente... Bueno, el presidente Sagasti le dijo que iba a sacar a la gente a la calle, si es que nos atrevíamos siquiera a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Dijo que iba a sacar a la gente a la calle, e iba a ser peor que el mes de noviembre. Y si es peor que noviembre, entonces el presidente Sagasti está buscando muertos por las decisiones del Congreso de la República. El presidente de la República no está para llamar a Pedro, Juan, Mario, Álvaro, ni nadie, para decirle, hace esto o hace el otro, en favor de uno u otro candidato. El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, ha sostenido que Castillo ya es presidente. Espero que él me convoque. Ahora que es presidente, ahora que va a ser presidente... Ah, ya usted no ha proclamado. Entonces, ahora que va a ser presidente, creo que está en la posibilidad. En Alianza para el Progreso, estarían más preocupados en un posible rechazo hacia el partido, en regiones como Cusco, Puno, Cajamarca y Arequipa. Cálculos políticos a un año de las elecciones regionales y municipales, cuyo proceso electoral sería llevado a cabo por Castillo y el sentenciado e inhabilitado Vladimir Serrón. El partido morado, cuyo líder Julio Guzmán lo llevó a la debacle, pues ha perdido su inscripción, tiene la tarea de reconstruirse. La nueva cabeza sería Francisco Zagasti, un político que dejará el cargo de mandatario en seis semanas. Hoy Zagasti llama al escritor Mario Vargas Llosa para interceder en un reñido proceso. Es más, ha sido denunciado ante la Fiscalía por la ex procuradora. Francisco Zagasti se olvida que, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, es pasible una acusación constitucional en caso persista con esta impropia interferencia con el normal funcionamiento del Congreso de la República. Y significa un atropello contra la democracia en momentos en que la República vive un grave riesgo de caer en manos del comunismo. El presidente sabe perfectamente que eso, además de vulnerar la neutralidad, que es una obligación que él tiene, constituye delito. Porque estamos, como les he referido, en un proceso de conteo. Y él ha hecho una llamada para valerse de influencias para que una candidata deje de reclamar por lo que considera que es correcto para que se respete la voluntad popular. Periodistas, analistas políticos de Perú Libre y corresponsales de Perú en diarios como El País y ABC han proclamado el triunfo de Castillo, sin mencionar las miles de actas que han presentado graves irregularidades, una evidente violación al voto popular. En consecuencia, el ganador, y reitero, de esta contienda electoral justa, transparente, este profesor Pedro Castillo. Con una censura con 66 votos, él puede regresar a su escaño, ¿no? Sin embargo, es una medida extrema, tenemos que analizarla. Creo que sí está más cercana a alguna infracción constitucional que podría terminar en una denuncia ante la subcomisión de acusaciones constitucionales contra el presidente Zagasti. Incluso, países con gobiernos comunistas y de ultraizquierda han intervenido desesperadamente e intrometiéndose a favor del candidato Castillo a los presidentes de Bolivia, Nicaragua y Argentina. Les recalcamos nuestro rotundo rechazo. ¿Qué hay detrás de la injerencia de la... Representantes de pueblos, de organismos, de estados, que saludan al presidente electo del Perú como presidente electo, al hermano Pedro Castillo T. Una gran victoria del pueblo peruano y de los pueblos de América Latina. Le pidió un autógrafo, una dedicatoria, no solamente a Serpa Cartolini, que es el jefe del MRTA de la Embajada de Japón, siendo él secuestrado y cientos de personas más, sino también al famoso árabe, ¿no? A señor Rojas, Rolly Rojas. Llamó mucho la atención, incluso él, años más tarde en Costa Rica, en una entrevista, digamos, se sintió orgulloso. El presidente de Perú Libre, el sentenciado por corrupción, Vladimir Serrón, ha reincidido en sus desesperados intentos de librarse de la sentencia en su contra para poder ejercer un cargo público. Un avias corpus en Huancabelica y uno nuevo en Ayacucho en tan solo 48 horas demuestran la histeria de un cerrón enjaulado que no podrá ser premier ni tampoco controlar los fondos de obras y proyectos a gobiernos regionales. El avasallamiento de los aliados y voceros invitados que se sienten ganadores ha causado que el sentenciado escriba lo siguiente Algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado. En este contexto electoral, este audio de Antaura Humala cobra relevancia. El condenado por asesinato que será liberado por Castillo. Esto es un proceso, va a durar varios gobiernos, que esa Castillo no va a aguantar mucho, va a ser nuestro gobierno débil, pero que entre el 2023 con nosotros es justicia. Es un proceso fuerte, acá se viene una nueva etapa retuncana, ¿no? Entonces muy poca gente lo ve, piensa que es un problema gubernamental. No, pues, carajo, 30 años de presidente de presos, pecas, lo del COVID, pues, p***, van a la República, lo que se impone, pues, los que no la ven, piña, pues. Lo cierto es que la democracia de nuestro país dependerá de hacer respetar cada voto de los ciudadanos, de cada elector que salió a defender la estabilidad y la paz. Y sí, la elección se termina cuando la última impugnación sea resuelta por el máximo ente electoral, un jurado que debe actuar respetando la ley y no por alianzas políticas. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Oh! Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.